Gracias por continuar con nosotros, como se lo informamos en su momento, el coronavirus dejó en suspenso el sueño olímpico de miles de deportistas por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos que se iban a realizar precisamente este verano. Y para hablarnos de las repercusiones de esta decisión y más novedades en el mundo deportivo, saludo esta tarde a mi compañero Miguel Gurwitz. Miguel, muy buenas tardes, adelante. Saludos, buenas tardes, vamos con la información deportiva luego del anuncio que se diera el día de ayer sobre el cambio de año para los Juegos Olímpicos de Tokio a realizarse a no más tardar en verano del 2021. Nuestro compañero de NBC Sports, Mike Tirico, platicó con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Hay muchas respuestas todavía en el aire, una de ellas es qué va a pasar con el 60% de los atletas que ya tenían su boleto para la justa veraniega. Esto respondió el presidente del Comité Olímpico Internacional. Esto es, primero de todo, una pregunta con las federaciones internacionales y con su sistema de cualificación. El diálogo ya ha comenzado. Y también tengo que admitir que en esta situación no precedente, estoy afraid de que no habrá solución ideal. Y en información del fútbol mexicano triste, por cierto, a los 103 años de edad, luego de un infarto, falleció Ignacio Trelles. ¿Quién fue Ignacio Trelles, director técnico, leyenda del fútbol mexicano? Siete títulos de liga, campeón con el Marte, con el Zacatepec, con el equipo de Toluca, con el equipo de Cruz Azul. Nacho Trelles dirigió dos Copas del Mundo, Chile 62 e Inglaterra 66. De hecho, es el responsable de la primera victoria del conjunto mexicano en la historia de los mundiales. Esta se produjo en Chile 62, cuando México derrotó 3 por 1 a la selección de Checoslovaquia. Descanse en paz, Ignacio Trelles. Bueno, y ya para terminar, el 15 de mayo se está pronosticando, se puede reanudar la Liga MX. 15 de mayo, habrá que esperar cómo van fluyendo las informaciones, pero esta información empezó a correr el día de hoy y podría ser el retorno de la Liga MX para esa fecha. Es la información deportiva y los invito para que nos acompañen este y todos los días en titulares y más. Más titulares y más en punto de la medianoche. A las 12 los esperamos en titulares y más. Gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.